Se progresaron hasta el día de ayer por la noche un total de 15 vehículos donde se rescataron varias evidencias entre ellos huellas lofoscópicas y otros indicios en este momento tenemos declarando al representante legal del depósito vehicular hasta el momento no tenemos un número exacto de vehículos que hayan sido robados hasta el momento el reporte que tenemos está en momentos que fueron mandarizados un número particular de vehículos lo vamos a poder dar una vez que se analicen los vehículos que tenían bajo su resguardo ¿No se hicieron ninguno entonces? De momento no hay detenidos y tampoco tenemos algún reporte de robo de vehículos En este momento no tenemos los vehículos identificados que supuestamente pudieron haber sido robados porque estamos precisamente en ese análisis, es un control que tiene el depósito vehicular muy grande de vehículos que tenían bajo su disposición entonces están analizando precisamente las listas para determinar si se robaron o no se robaron vehículos hasta el momento como les digo se manipularon 15 que quiere decir que tomaron las llaves encendieron los vehículos por alguna razón no pudieron salir los vehículos desperfectos mecánicos las llantas punchadas etcétera entonces hasta este momento no tenemos identificados vehículos que se los hayan robado por lo tanto no podríamos decir si están relacionados ¿Hay cámaras de videovigilancia? ¿Hay cámaras de videovigilancia? Se están analizando